Sí, muy contento, la verdad que fue un campeonato peleado, duro, fue de seis fechas, empezó en Pilar, en la provincia de Córdoba, y terminó en la última fecha, se hizo en el estadio Mario Alberto Kempe. Hubo varios dolorenses y con muy buenos puestos. Sí, muchos dolorenses hubo, y tendríamos que haber sido en mi categoría, éramos cinco dolorenses, cinco dolorenses, hubo un subcampeón y un cuarto puesto. ¿Cómo fue tu actuación en las distintas fechas? ¿Primeros puestos? ¿Cuántos lograste? Logré un segundo puesto en la primera, en la segunda fecha logré un quinto puesto, tercera fecha me descalificaron por un problema, cuarta fecha terminé, no, cuarto puesto también, y en la última, segundo. Y ha cambiado el dolore, gané. O sea que de acuerdo a todos los puntos logrados, conseguiste el título. Sí, por concurrir a toda la fecha también. ¿Desde cuándo haciendo ciclismo? Empecé en el 2008, con la disciplina de BMX, hasta el 2015 estuve haciendo BMX, y ahora hace siete meses que empecé a correr en ruta, y bueno, por lo menos he debutado bastante, bastante bien. ¿Y vas a seguir haciendo ruta? Sí, sí, porque ya me incentivo mucho más este campeonato, y con los resultados obtenidos ya me incentivo mucho más a seguir. ¿Qué días entrenás, cómo lo haces? Y se me complica un poco por el tema colegio, salgo a las dos de la tarde del colegio y hay días que tengo educación física, pero trato de entrenar todos los días, y siempre ahí, firme. ¿Y más, consiguiendo resultados, consiguiendo este título, te dan más ganas de trabajar? Sí, sí, mucho más ganas ahora. Y ahora, el fin de semana que viene, no el otro, ya, ahora vamos a ir a un campeonato argentino. No sé cuántos pilotos, más o menos serán de acá de Dolores, pero ya me dieron el ok que voy a poder viajar. ¿Dónde se hace el argentino? En Ciudad de la Punta, San Luis. O sea, que te quedas cerca y más o menos en un terreno conocido. Sí, conocido. Así que por lo menos vamos a debutar para ir agarrando experiencia en el deporte, ¿no? Sí, es verdad. Si te pregunto a quién le dedicas este título conseguido, ¿qué me dirías? Y la verdad que a mi familia, a todo lo que me apoyaron, la gente, amigos, conocidos, y al Club Recreativo del Ciclista Veterano, que también estuvo ahí firme, por lo menos apoyándome, y por lo menos atento a lo que pasaba en cada fecha, ¿no? Recordame quién fue el subcampeón en tu categoría y el cuarto puesto. Segundo puesto Manuel Rodríguez y cuarto puesto Mauricio Guerrero. O sea que en promocionales menores hay futuro. Hay futuro, por lo menos. Ojalá que se pueda dar y vamos a sacar varios pilotos, ¿no? Felicitaciones por lo conseguido, Facundo, y bueno, y suerte en esta carrera que has elegido del ciclismo. Bueno, muchísimas gracias para usted y para toda la gente de Vila Dolores.